Nos encontramos aquí en la calle 6133 de Bergenland Avenue en la pastelera Beso, con el dueño, el señor José Alonso. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Qué le inspiró al nombre Beso Café? Bueno, el Beso en realidad no tiene un significado tan especial, simplemente es beso, pero buscado de una palabra latina. Es algo basado en el producto español, la pastelería europea, etcétera, etcétera. La variedad es bien amplia, empezando por la pastelería fría, siguiendo por la caliente todo europeo, con algunas cositas americanas. Luego ya los helados, las ensaladas, los paninis, los bocadillos españoles, la tortilla española, las tortas de brócoli, de espinacas, por supuesto el café, los jugos naturales, etcétera. Otra de las cosas que tenemos es basado en la pastelería fría, tenemos los cakes para diferentes ocasiones, para cumpleaños, bautizos, etcétera, etcétera, los cuales son muy sabrosos y a la gente le han gustado mucho también. ¿De qué hora a qué hora está abierto? Pues desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, durante la semana y los fines de semana, el domingo de 8 a 8 de la noche. Y con esta información los dejo, vuelvo al estudio y reportando desde West New York, New Jersey, Erika Jaramillo para A-News.